Música 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 todas las culturas latinoamericanas la cultura de Europa, de Europa, de todos los que vienen de África hasta Guatemala nos gusta compartir la cultura nos gusta que no sean racistas los gobernantes que son racistas son racistas no sean 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 racistas gracias por venir todos todos los queremos a los que hablan español en inglés también vamos a hacer un poquito de reggae jamaiquino y jamaita saquen el churro ¡Gracias! 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 en el medio como se sienta de aquí abajo vamos a cantar en el cielo Oye 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 Esta noche vinimos a cantar fuerte Hace unos días y un poquito frío me dio un poquito de resfriado Ya vino mi doctor desde Guadalajara, México para curarme Ya me puse unos shocks en las lágrimas y aquí estoy dándole ¡Yo un perrajo! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Gracias!